¡Muchas gracias a Dios! Felipe le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le comentó, ven y lo verás. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo, este es un verdadero israelita en el que no hay dobles. Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, te vi cuando estabas bajo la higuera. Respondió Natanael, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, ¿tú crees porque te he dicho que te vi cuando estabas bajo la higuera? Verás cosas mayores todavía. Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. El texto del Evangelio continúa con las llamadas que Jesús va haciendo a los discípulos. Este que es presentado por Juan Bautista como el Cordero de Dios. Y como Jesús comienza a llamar a estos como discípulos, a Felipe. Y luego Felipe se transforma en el emisario para traer a Natanael. O la tradición también dice que le cambiaron el nombre a Bartolomé. Y en ese sentido, Jesús que aparece conociendo el corazón de sus discípulos. Que aparece allí revelándoles su propia historia. Es que ante Jesús queda siempre en evidencia lo que somos. Ante Jesús queda en evidencia nuestro corazón. Ante Jesús queda siempre en evidencia nuestro sentimiento, nuestro anhelo. Ante Jesús queda siempre en evidencia, en el fondo, lo que es nuestra historia personal. Natanael, cuando se encontró con él, Jesús le hace ver que es un hombre sin doblez. Es decir, alguien que dice lo que piensa. Alguien en el cual nunca encontrarán sombra alguna de oscuridad, sino que él vivirá en la transparencia. Y en ese sentido, Natanael se vuelve el hombre veraz. Y como es veraz, Jesús le revela también la verdad de su vida. Te vi bajo leyera. ¿Qué habrá significado eso para Natanael? Algo muy importante. Y por eso es que le responde, Señor, yo creo que tú eres el Mesías. El Mesías, el Hijo de Dios. Porque cuando Jesús le dijo, te vi bajo leyera, era algo que le había acontecido probablemente en algún lugar. Y allí Natanael descubre la presencia de Dios. La presencia del Señor. Este Señor que nos cambia. Este Señor que nos invita a seguirlo. Este Señor que hoy día también nos llama por nuestro nombre. Este Señor el cual quiere también entrar en nuestra historia y transformarla. Por eso, escuchando el Evangelio de hoy, sintámonos también llamados por Él. Y como llamados, respondámosle también con generosidad. Digámosle, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Digámosle al Señor, Señor, confiamos en ti, creemos en ti, esperamos en ti. Que le digamos al Señor, Señor, todo en tus manos. Y veremos, como dice el mismo Señor, el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Para cada uno de ustedes que tengan un feliz día, un feliz viernes y el Señor les acompaña. Gracias. Gracias.